Esta comunión es muy importante, ¿no? Que dejen entrar de vez en cuando, aparte de sus grupos de animación y que los jugadores vayan y convivan un poquito, ¿no? Era un grupo muy grande, más grande que el que fue a protestar, sí. Pero buena onda porque regalan playeras, casacas. A mí me tocó mucho tiempo cubrir a la América y realmente era muy interesante ver cómo los aficionados se daban cita afuera de las instalaciones para recibir una firma, un aplauso. Y generalmente es complicado tener acceso a los jugadores porque pues salen por otras puertas, en fin, ¿no? Por diferentes filtros de seguridad. Y me parece que que haga esto.